El reencuentro será el próximo lunes 3 de agosto, 20 horas. A partir del lunes, venimos lunes, miércoles y viernes de 20 a 21, para conocer a nuestra gente, para conocer a más personas y realmente para entrar en el ámbito político también de cara a lo que se viene el 27 de septiembre, que son las municipales. Nosotros, a quien hablemos, encantado de recibirlo a usted y a su gente. Si tiene a alguien que pueda venir a contarnos su historia, para nosotros es muy importante, porque Artigas Televisión, Canal 3, está queriendo conocer también más a su gente, para que todo el pueblo realmente pueda conocerse. El quehacer ciudadano es muy importante. Hay muchas personas que hacen muchas cosas importantes en nuestro Artigas y en Cuaraí también, por supuesto, porque tenemos el placer de llegar a la vecina ciudad de Cuaraí. Muy buenas noches, que pasen muy bien. Hoy compartimos un programón con Gabriel Couto, un querido amigo que el viernes está con nosotros en Info 3. Recordá que Hablemos también es un programa para vos y para todos. Recordá que Hablemos también es un programa para vos y para todos.